de Mancipación Política de Honduras, con imágenes de nuestro compañero Robin Rodríguez para Villavisión Noticias, les informó Gisela Rodríguez. A continuación les voy a conocer una muy buena noticia, ya inició el Tour de la Copa del Mundo en Brasil, ya que nuestra selección nacional está a un paso de clasificar a esta gesta mundial del fútbol, donde como parte de las actividades que anteceden la Copa del Mundo Brasil 2014, la FIFA y el sistema Coca-Cola inauguraron en Brasil el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, un evento único e innovador que permitirá a más de un millón de personas conocer el trofeo más reconocido del fútbol mundial y vivir esta experiencia en sus países. El Tour de la Copa Mundial de la FIFA comenzó su recorrido por el mundo con una ceremonia oficial de lanzamiento en el Monumento de Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil. En presencia de Michel Dadovic, gerente general de la Copa Mundial FIFA 2014 de Coca-Cola de Brasil, Thierry Will, director de Mercadeo de la FIFA, Ricardo Traidey, gerente general del Comité Organizador Local de la FIFA y cinco campeones de la Copa del Mundo, representantes cada uno de los cinco países de Brasil, Zagalo, Amarildo, Rivelino, Bebeto y Marcos. Así que la Copa Mundial estará también en nuestro país, llegará en horas de la mañana el día lunes 30 de septiembre al aeropuerto San Pedrano Ramón Vieda Morales y el primero de octubre será exhibido al público ganador desde las ocho de la mañana en el Museo Infantil Chiminiqui en Tegucigalpa. Así que les doy ciertos tips de la Copa del Mundo. Mide 36.8 centímetros, o sea, 14.4 pulgadas. Pesa 8,175 kilogramos, o sea, 13.6 libras. Está hecho con 5 kilogramos, o sea, 11 de oro sólido de 18 kilates con una base de 13 centímetros, o sea, 5.1 pulgadas de diámetro con dos anillos concéntricos de malaquita. Así que en estos momentos usted puede llamar y será acreedor de dos boletos pases dobles para que usted asista a ver de cerca la Copa Mundial que se disputará en Brasil 2014 y allí estará, por supuesto, nuestra bicolor nacional, nuestra selección amada Honduras. Así que después de la pausa comercial les daremos a conocer a ustedes cómo pueden ser partícipes de estos dos boletos que tenemos el día de hoy. Así que usted podrá ver de cerca la Copa Mundial Brasil 2014. Nosotros como medios de comunicación ya estuvimos en una ocasión cuando vino por primera vez a Honduras. Es una copa que usted no tiene esa oportunidad de verla todos los días y la podrá ver aprovechando que Villa Visión Noticias les obsequiará dos boletos con pases dobles. O sea, usted podrá asistir con otra persona para que asista a ver la Copa del Mundo, la original. Y con esta muy buena información es momento de cumplir nuestros segundos compromisos comerciales. Hermosos días a pintar esta preciosidad para Villanueva. Género la información, Villa Visión Noticias, Robert Rodríguez, Douglas Padilla. Bien, así que agradecemos las llamadas telefónicas a nuestro medio informativo. Queremos decirles que el día de hoy solamente tenemos dos pases dobles de cortesía para asistir a ver la Copa del Mundo, pero tendremos más en nuestros próximos programas y noticieros. También puede llamar al programa Ritmo Digital que se transmite de una a dos de la tarde con nuestra compañera Gerardina Castellanos. Ella tiene boletos también de cortesía. Así que, pues, continúe usted marcando. Si no le ha caído la llamada, ya en estos momentos tendremos a bien regalar dos pases de cortesía para ver el trofeo de la Copa del Mundo por cortesía de Coca-Cola y de Villa Visión, canal 10, el canal de tu identidad, a través de nuestro medio informativo. Nuestro compañero ya nos muestra la fotografía en el cual ya se inició el Tour de la Copa del Mundo. Así que, bueno, vamos a hacer una dinámica, una llamada en vivo para que nos den a conocer ciertos tips para que se pueda ganar un pase de cortesía. Buenas noches, le escuchamos. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Don Mario Rodríguez. Muy bien, Don Mario, para que usted se haga acreedor de un pase de cortesía doble, usted podrá asistir con otra persona para que pueda ver de cerca la Copa del Mundo. Solamente me tiene que responder dos preguntas. ¿Cuánto mide la Copa del Mundo? Ya lo di a conocer a través de los tips que hemos estado proporcionando. Son 14 pulgadas de alto. Muy bien. Ahora, respóndame, ¿cuánto pesa la Copa del Mundo? 8.175 kilogramos. Correcto. Sería equivalente a 13.6 libras. Afirmativo. Bueno, si se mantiene en línea para que nuestra compañera Giselle Rodríguez le tome los datos y usted ya se hizo acreedor de un pase doble para que pueda asistir y ver de cerca la Copa del Mundo que llega este lunes 30 de septiembre a el aeropuerto San Pedrano Ramón Villeda Morales y el primero de octubre será exhibido al público desde las 8 de la mañana en el Museo Infantil Chimenique en Tegucigalpa. Así que muchas gracias por su llamada. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches. Bien, así que, bueno, ya está el primer feliz ganador. O sea, por eso usted ponga atención a las menciones que yo hago para que usted dé a conocer la respuesta. Bien, vamos a continuar con las informaciones. Les presentamos también los desfiles que se han llevado a cabo en Pimienta Cortés. Gracias. 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 Gracias.